Ciudad de México En la CDMX, los seguidores de los actores expresaron su alegría en redes sociales, donde aplaudieron que por fin se dejaron ver juntos. Marimar Vega y Horacio Pancheri Durante marcha LGBT en la CDMX cabe recordar que Mauricio y Marimar aparecieron en un video donde se besaban apasionadamente, dejando expuesto que su noviazgo. Además, en la premiere de las buenas y en las malas Marimar reveló algunos detalles sobre su entonces naciente relación con Pancheri. Esta nota incluye información de LNN temas Let's Blockades. Guay Gracias. 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 Gracias.